Antes de nada, y por si eres recién llegado, en Especialista 3D hemos querido haceros mucho más fácil vuestra andadura inicial con RevitMep Electricidad. Y por ello, tendremos unos vídeos con cosas básicas de Revit que te acercarán a esta disciplina de electricidad. Esta vez, le toca el turno a nuestros queridos circuitos eléctricos. Y por eso te hablaré de trucos para sacarle partido a los circuitos que te harán conocer y entender cómo funcionan estos. En Revit. ¿Recuerdas que en el tercer vídeo de Especialista 3D hicimos una introducción al cálculo eléctrico según la RBT? ¿Y cómo lo hemos automatizado en Especialista 3D? Pues seguimos avanzando un poquito más con Revit Electricidad. Aprovecho para recordarte. Soy Patricia Krause, Especialista en Electricidad. Y la profe de Revit Electricidad en Especialista 3D. Revit Electricidad. Aparte de ser una friki de electricidad, me encanta leer y viajar. Una, dos, tres. Acción a tope de energía. Pasamos a ver la chicha de los circuitos eléctricos. Tenemos que tener muy claro cómo funcionan los circuitos en Revit. Un cuadro eléctrico es una fuente y receptor a la vez. Que aguas arriba se conecta a otro cuadro para que le dé chicha y aguas abajo alimenta receptores. Puede ser que debajo de mi cuadro tenga otros cuadros o receptores luminarias, enchufes y otros cachimaches. Lo vemos directamente en Revit. Aquí tenemos dos vistas. Una es de alumbrado y otra es de fuerza. Aquí ahora mismo tengo creados los circuitos, pero estas dos luminarias están solitas y tristes sin ningún circuito. ¿Cómo lo sé? Porque cuando las seleccioné, ves que aquí en crear sistemas aparece potencia. En el último tema hemos visto el tema de conectores y sistemas. Aquí solamente vamos a aprender cómo hacer un circuito. Seleccionamos la luminaria. En este caso hicimos potencia. Una vez que tenemos hecho el circuito eléctrico, podríamos decir, Editar camino, pero ahora lo estamos creando. Seleccionar panel. Esto es una de las opciones para seleccionar de qué cuadro eléctrico se alimenta nuestro receptor. Hay dos formas de seleccionar el cuadro del que se alimentará esta luminaria. Por una parte sería seleccionar panel. Si le haces clic, puedes seleccionar directamente un cuadro. O puedes hacer exactamente lo mismo desde aquí. Escribes el nombre y ya está. He creado ahora mismo un circuito. Nada más. Solamente hace falta seleccionar el evento y seleccionar el cuadro del que se alimenta. Ya está. No hace falta nada más para saber crear un circuito. Y esto será exactamente igual para la fuerza. Copio esta toma. Digo, no tiene circuito. Bueno, pues potencia. Y me dice, ¿qué cuadro? Aquí has visto que ya por defecto me has seleccionado un cuadro. ¿Por qué? Porque Revit es muy inteligente. Yo siempre te digo, intenta hacer los circuitos de forma lógica, ordenada. ¿Por qué? Porque Revit va a acordarse del último cuadro que has usado para crear tu circuito. Pero el último circuito, si se alimenta del cuadro 1, pues los siguientes circuitos que vayas haciendo, te va a decir por defecto, oye, te lo voy a conectar a 1. Tú lo puedes cambiar desde aquí. Puedes decir, no, quiero otro. Súper rápido. Quiero cuadro 1. Y ya está. Para que me entiendas mejor, que no hay nada mejor que una buena práctica, otra vez copiamos, múltiple, restringir. Bueno, sí, 1, 2 y 3. Yo quiero crear tres circuitos por separado, que van a depender del mismo cuadro. Imagínatelo que aquí ya hay tropecientas luminarias. Digo, potencia. Quiero este cuadro. Vale, perfecto. La siguiente luminaria solamente la selecciono y le doy Enter. Ya está, se ha creado. Circuito número 2. Enter. Circuito número 3. He creado tres circuitos, cada uno por separado, que dependen del mismo cuadro. Y solamente dando Enter, él se acuerda ya del cuadro, del último comando y del cuadro. Así que pum, 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 hecho. Y solamente necesitarás saber esto. Esto. Sota caballoré. Me da igual. Si es una luminaria, si es una toma de fuerza, si es un equipo de clima, me da exactamente igual. Así se crean los circuitos. Si sabes hacer uno, el resto es siempre igual. También es importante la parte de maquetación de nuestras tablas. Te puedes entretener haciendo cosillas como cambiar el nombre, poner unos colorines para que quede todo muy bonito. Y ahora, si tecleas F9, va a salir el System Browser. System Browser va a ser tu mejor amigo para revisar los circuitos. Porque aquí podrás ver todo lo que está conectado saldría en sistemas. Si algo no está conectado, sale sin asignar. Aquí buscas electricidad y dices, mira, todo esto no lo tienes conectado. Lo suyo es que en esta parte del System Browser, en no asignar, como mucho tenga un elemento, que sería el primer cuadro. Que a lo mejor arriba tiene un trafo o tiene un grupo y tú no tienes, no lo conectas. Porque en tu proyecto no has puesto ni grupo ni trafo. Solamente pones el cuadro como mucho, puede haber uno, no puede haber más. Y todos esos elementos que sí se conectan, aquí. Voy a seleccionar mi luminaria. Y ves que dice, mira, que está en cuadro de comunidad B5. Pero a la vez, está también, depende también de B6. Y del cuadro de vivienda. Esto es este arbolito. Pues te dice que tu elemento está en circuito 6, que está en cuadro de vivienda. Pero el mismo cuadro de vivienda, depende de aguas arriba, tiene otro cuadro, que es el 5. Y por encima tiene el B5. Una vez seleccionada esta luminaria, puedes ver que pertenece al circuito C6, que pertenece al cuadro de vivienda. Ya está. Has visto que con estas nociones tienes una buena base para empezar ahora mismo con la creación de tus propios circuitos en Revit. Y en menos de 15 minutos ya sabes hacer los circuitos. Ya no hace falta que busques más vídeos de infinidad de horas. Si te ha resultado complejo algo en este vídeo, es posible que te hayas perdido alguno de los vídeos anteriores. Es importante que tengas en cuenta dos puntos básicos iniciales. Número 1. Voltajes y sistemas de distribución bien configurados. Esto lo hemos visto en este vídeo. Punto número 2. Todas las familias que pertenecen a los circuitos deben de tener los conectores eléctricos con la configuración adecuada. Te insisto. Si no has visto dos primeros vídeos, puedes ir a verlos en nuestro serial de vídeos específico en YouTube. Te animo a descubrir el mundo eléctrico de Revit con nuestro curso de especialista 3D, Reviticidad. Es como mi bebé. Encontrarás todo aquello que nadie te habló de electricidad en Revit. Y siempre ofreciendo nuestro conocimiento con mi energía. Chon, chon, chon. Mis alumnos te lo pueden decir. Si tienes ganas de saber y una pizca de constancia, lo vas a conseguir. Seguro. Lo genial es que te regalo mi experiencia real en el trabajo, día a día. Siempre he buscado nuevos retos, caminos, nuevo contenido para enseñarte. Y sobre todo, aquello que he aprendido del mundillo de la formación. ¿A qué te has quedado con ganas de seguir cómo continúa el resto del proceso? Pues en el siguiente vídeo te hablaré de las luminarias. Debajo de este vídeo puedes descargarte el temario de vídeos que vamos a ver. Va a haber 8 temas. Así que espero que sigas a tope la serie.